Estoy en contacto con María René Álvarez, María René, diputada de Creemos por Santa Cruz, que ha aceptado este diálogo y yo siempre agradecida con ella y con la disponibilidad que muestra con este medio. María René, ¿cómo está? Diputada de Creemos por Santa Cruz. En Santa Cruz, ¿qué tal el clima? ¿Cómo está? Veo que muy bien por cómo está usted. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial para siempre todo el programa. Gracias, Claudia, por la invitación. Le cuento que yo estoy ahorita en la chiquitanía. El tiempo está hermosísimo, obviamente con un sol que ha estado cubriendo prácticamente toda la zona. Pero sin embargo, por el tema de invierno, pues también tenemos unas noches un poquito frescas, el amanecer también, pero durante el día un calor tremendo. Así que está agradable el tiempo acá en la zona de la chiquitanía. ¡Qué maravilla! Hablando de Santa Cruz, le cuento que ayer estuvimos con uno de los representantes de Leluitier que van a presentar prontito un espectáculo. Si usted está en Santa Cruz, les recomiendo una de las mejores propuestas de humor en Santa Cruz. Yo me lo voy a perder acá en La Paz. Bueno, vamos a hablar de política y estamos pendientes, María René, de lo que está sucediendo en las principales fuerzas políticas. Una de ellas, por supuesto, creemos, ha tenido recientemente un encuentro del que se han planteado varias preguntas, del que han salido varias preguntas sobre la unidad, sobre los liderazgos, sobre las presencias, sobre las ausencias. ¿Qué radiografía saca usted de este encuentro de Creemos, María René? ¿Qué nos puede contar? Bueno, a ver, este encuentro se llevó a cabo el anterior viernes en Santa Cruz, donde tuvo la presencia prácticamente de todas las autoridades electas que han surgido en margen a la elección nacional, primeramente que son senadores y diputados y también autoridades electas que también surgió bajo la elección subnacional que vienen a ser el gobernador, los asambleístas, los distintos alcaldes que se pudo obtener en municipios del departamento de Santa Cruz, como también concejales. En ese sentido, hubo un encuentro porque evidentemente es muy necesario, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo hoy por hoy, hemos visto, por supuesto, la situación política en la que se encuentra la oposición como tal, nosotros somos representantes de la primera fuerza política del departamento de Santa Cruz y por ello hay un compromiso, pero más allá del compromiso, querida Claudia, yo pienso una responsabilidad con cada uno, primeramente de los cruceños, porque evidentemente estamos hablando de Santa Cruz, pero sin lugar a dudas la responsabilidad tiene que ser con todo nuestro país, ¿no? Este primer encuentro, lo puedo denominar así, enmarcado a este escenario que se nos presenta, tenemos una crisis, sin lugar a dudas, tenemos el líder de nuestro partido prácticamente, el gobernador electo del departamento de Santa Cruz, el doctor Luis Fernando Camacho, en una condición de privado de su libertad, en una condición de secuestrado, lamentablemente, y por ello también se tienen que tomar todas las acciones necesarias, propuestas que puedan emerger para que Bolivia en sí tenga un direccionamiento distinto al que tiene hoy por hoy, las problemáticas que vivimos en el país prácticamente se ahondan día a día, somos parte de ello, parte de toda la coyuntura, además, sobre información que nace y emerge fruto a ello, entonces me parece muy necesario, y por una cuestión de responsabilidad, empezar a hacer, ¿no?, hacer algún tipo de acción en el sentido de que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos y somos conscientes, y la realidad palpable es que la oposición, en cara a las elecciones del 2025, pues necesita toda la unidad correspondiente, y enmarcado a ello es que, creemos, empieza a tener este tipo de relacionamiento con sus propias autoridades, primero dentro, desde casa, como debería ser, y por supuesto, siempre mirando la realidad y pisando tierra, y en marco a ello yo pienso que va a haber un avance, como corresponde, ¿no?, en todo lo que representa la alianza, creemos, bajo el liderazgo de Luis Fernando Camacho. El liderazgo de Luis Fernando Camacho está claro, que él esté ahora privado de libertad, porque hay una estructura política que lo tiene presente, él mismo envía mensajes, cartas, está presente también en los medios, en las redes, Luis Fernando Camacho tiene un liderazgo visible, pese a su privación de libertad. No ocurre lo mismo con el vicegobernador, quien le ha acompañado, y que hoy parece eclipsado en su presencia política. ¿Cuál es su lectura, diputada? Bueno, en ese, en marco a lo que se refiere el trabajo político por parte del vicegobernador, me parece que esa es una respuesta totalmente personal. Pero de lo que yo sí puedo dar, este, algún tipo de opinión, evidentemente, es su participación como vicegobernador, porque más allá de los colores políticos o al cual, digamos, representa o lo llevó a ser el vicegobernador de nuestro departamento, hay una responsabilidad para con todo el departamento. Y enmarcado a ello, lo que nosotros hemos podido hacer seguimiento, y hemos visto, el vicegobernador sí ha estado cumpliendo sus funciones como tal, es más, tengo entendido que se hace la parte técnica, operativa y de coordinación dentro de lo que especifica, ¿no?, el tema del trabajo de la gobernación. Pero es muy importante hacerlo de esa manera porque estamos hablando también de la segunda autoridad electa en lo que completa la gobernación del departamento de Santa Cruz, ¿no? En el marco político, más allá de lo visible o no, me parece que es un trabajo que él mismo, de manera personal, debería responder, ¿no? La última pregunta sobre la crisis que está presente, yo diría, en las principales fuerzas políticas, no hablemos del MAS, que tiene la mayor tensión, comunidad ciudadana, también presenta sus diferencias. ¿Qué sucede en, creemos, qué tipo de tensión tienen, qué tipo de peligros políticos y, finalmente, si están perfilando algunos nombres o algún nombre para una candidatura presidencial para las elecciones generales? Bueno, las problemáticas dentro de los esquemas políticos, ya sea dentro del directorio, dentro de organizaciones políticas, es más, dentro de la misma organización de cualquier situación, entidad, siempre, pues, van a haber contraposiciones porque, evidentemente, están conformados por muchos miembros, por muchas personas que no todos tienen la obligación de pensar de manera igual que la otra, ¿no? Es divergencia, ¿no? En todo caso, podríamos llamarlo también el ejercicio democrático que tiene cada persona de poder ejercer, participar o comunicar los distintos pensamientos o visiones que tienen. Pero en marco a ello, más allá de eso, que evidentemente se pueden aunar esfuerzos, obviamente hacer todo el cúmulo de ideas que pueda hacer, pero para trabajar en una proyección en avance, me parece que obviamente tendría que enmarcarse bajo ese parámetro, ¿no? Porque decir de que no va a haber algún tipo de diferencia sería mentir, porque evidentemente sí hay. Sin embargo, lo que hoy creemos ha proyectado es de que podamos nosotros hacer todo lo mejor posible en el sentido de organizarnos de manera política, territorial, porque esto no es un trabajo solamente de... Pequeño corte con Zoom, con la comunicación vía Zoom. Vamos a tratar de restablecer. Estamos en contacto con la diputada María René Álvarez, diputada de Creemos por Santa Cruz. A ver, intentamos una vez más, díganme si se perdió el Zoom o lo podemos recuperar. Ahí está. Ahí está. María René, le pido ir un poquito hacia atrás. Perdimos los últimos segundos. Hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. La escuchamos perfectamente, María René. Ahora me escucha. Perfecto, perfecto. Solamente retroceder unos segunditos. Sí, le decía yo que el trabajo simplemente, o el trabajo político, pues no solamente es de escritorio, Claudia. El trabajo político tiene que ver con trabajo territorial, tiene que ver siempre con el acercamiento, no solamente de nuestros acólitos militantes o de nuestros electores, tiene que ver de la línea cercana, por supuesto, con cada uno de los ciudadanos, y en función también de las autoridades que hoy por hoy nos encontramos asumiendo nuestros distintos puestos para los cuales fuimos electos y para los cuales la población y cada una de las regiones apostó por cada uno de nosotros. Entonces, ese trabajo se está realizando, se intenta realizar de manera más coordinada, de manera más ordenada, por supuesto. Reitero, lo que se debería hacer en primera instancia es ordenar la casa desde inicio. Ahora, lo que usted preguntaba con respecto si es que hay alguna persona o está en marco algunas personas, las distintas candidaturas, por supuesto que en este momento no se podría trabajar en marco a nombres o personas. Se tienen que enmarcar bajo un proyecto y dada la situación en la que hoy por hoy nos encontramos viviendo en nuestro país, seguramente en el transcurso del tiempo, porque no olvidemos que todavía faltan algunos años para encarar las elecciones del 2025, pues ya estaríamos viendo esa situación de que esté enmarcado a personas o nombres. Mientras tanto, la responsabilidad hoy por hoy es trabajar en marco a la realidad que estamos viviendo y en ello poder avanzar y brindarnos todo el esquema muy bien organizado en base a una unidad. A eso es lo que quiere llegar, me parece, con toda la situación en la que nos encontramos, el departamento de Santa Cruz, o al menos esa es la expectativa, no solamente creemos, que lo hemos escuchado también de distintos actores y de distintas instituciones del departamento. Una última curiosidad, diputada, ¿en este último tiempo usted ha visto o ha tenido alguna comunicación con Luis Fernando Camacho? Y si es así, ¿cómo lo ha sentido? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, creo que la mayoría, de poder tener de cierta manera algún intercambio de salud mediante las audiencias virtuales que tiene nuestro gobernador, lamentablemente no de manera personal, pero evidentemente la situación en la que él se encuentra, él está hoy por hoy en un encarcelamiento de manera totalmente injusta, hecho en chocoro, ¿no? Eso no permite, digamos, tener una visita presencial. Sin embargo, nos toca estar en constante, a veces comunicación, mediante las personas que están asignadas para visitarlo, y creo que estas son las personas que tienen que ver con la gestión de la gobernación, ¿no? Porque, sin embargo, eso no se puede parar, ¿no? Tengo una curiosidad. Habría que hacer, pienso yo, todos los esfuerzos correspondientes para poder brindarle las condiciones al gobernador del departamento que pueda tener una comunicación más abierta, no con sus autoridades, sino con el departamento. Entonces, pienso yo que hay que hacer esas gestiones, que también la hemos sugerido a la parte que ve su gestión con respecto a la aboración. Diputada, todo privado y toda privada de libertad tiene derecho a la visita. ¿Él está restringido en su derecho a las visitas? ¿Usted no lo podría visitar, por ejemplo, en Chonchocoro? Mire, Claudia, las veces que hemos intentado hacer la visita en calidad de amigos del gobernador, en calidad de autoridades también, en calidad de seres humanos, si usted quiere verlo, lamentablemente no hemos podido tener suerte. No nos dan una respuesta que pueda contrapesar esto, porque se supone que todos los privados de libertad tendrían en todo caso esta condición y el derecho, además de poder ser visitado por distintas personas, ¿no? Sin embargo, no se nos ha sido posible. Gracias.